¿Estás ahí? ¿Aca? Sí ¿Cómo están? ¿Verdad? Eh... ¿Quién está? ¿Aca? ¿Aquí? ¿Estás bien? Estás ahí, en otro lugar Gracias. En realidad quería hacer párpados y mentón, pero no conseguía notar el método. No hay instrumentado de la verdad. Bueno, pues se trae el lado siguiente. Pero el lado del momento, no el lado de un día y de un día. ¿Cómo, doctora, el arnia que ocurrió otra vez? ¿Bien? Buenas tardes. Yo también. Sí. Sí.